Lloras, lloras porque estás abandonada Sufres, sufres porque estás desesperada Cuánta amargura te dejó la vida Toda la dicha para ti perdida Sufres, sufres sin pensar que la amargura Mata, mata tu hermosura bien amada Ya no llores tanto que el destino te ha de dar Un buen camino no estarás abandonada Lloras, lloras porque estás abandonada Sufres, sufres porque estás desesperada Cuánta amargura te dejó la vida Toda la dicha para ti perdida Sufres, sufres sin pensar que la amargura Mata, mata tu hermosura bien amada Ya no llores tanto que el destino te ha de dar Un buen camino no estarás abandonada Sufres, sufres sin pensar que la amargura Sufres, sufres sin pensar que la amargura